¡Ahhh! 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 ¡Estamos súper conscientes de que están aquí con ustedes! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ok, yo me voy a pedir a las piernas. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Con mucho cariño para todos ustedes esta canción! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Porvención a suelta de los palamaritanos! Me dejo de ti. ¿Tenemos que no hay que grabar? Ok, está bien. ¡Ahhh! 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 Miren, a ella sí canta bien, ¿sí? 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 Miren. Miren, a ella sí canta bien, ¿sí? Miren, a ella sí canta bien, ¿sí? ¿Vale? No quiero decirle No quiero decirle El amor ¿Vale? Ahora no le tengo la espalda ¿Vale? No quiero decirle No quiero decirle ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de estar aquí con todos los que nos acompañan este evento que es muy importante. ¿Qué es la Torcha Panamericana? ¿Verdad? Sí. Es un evento muy importante para nosotros como chapaquillos, como personas de aquí, también es la que pase recibir la Torcha esta tarde. Porque muchos países de toda América vienen a visitarnos aquí, especialmente a este lugar vienen a visitarnos. Muchos países de otros lugares tienen que recibirla de una manera muy especial, de una manera muy saludosa, de una manera más mítica. Y aparte de esto hay que estar contentos de que presonción Galímpico como ser Panamericana creo que es algo más que estar orgulloso. Y qué mejor que pase por la que pase, ¿no? Nosotros somos PAUCILA y vamos a compartir con ustedes otra canción muy especial, muy particular. Y esto se titula, no vuelva hasta fin, mira, y quiero escuchar a todos los que nos oculta la cepa cantándola, ¡vamos! Ay, que nada, nada se la gana hasta ver. Ay, que nada, 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 nada. C union de Туfero, que ser Panamericana. 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!